¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a El El Ring. Vamos a darle caña. Aquí lo dejamos esta mañana. Vamos a intentar hablar con aquí la comadre, a ver qué nos cuenta. Bienvenido, Geraríes. ¿Qué tal, tío? ¿Veis aquí sentadito en la hoguera, disfrutando un poquito de la noche? Que creo que es de noche, porque aquí como ninguna ventana, pues no lo sé. Vamos a ver. Que esta se la ha liado, ¿eh? Veremos, ¿eh? Está intentando traducir las tablillas, ¿no? O sea, que ya está. Esto era toda la conversación. Vale, tenemos que averiguar algo o hablar con el señor este para que nos saque un poquito más de información, ¿eh? Ese Alex, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Muy buenas. Guaquetamo. Después de saludar que tengo aquí a los chup... Vale, vale, guay, tío. Bueno, tenemos que encontrar, evidentemente, a alguien que nos ayude a traducir estas movidas. Por aquí no se puede ir a ningún lado, ¿verdad? Es que el otro lado está como muy lleno de rojitos, tío. No me apetece pegarme con ellos una vez más, pero me parece a mí que no nos va a quedar otra vez. Sí, por ahí... Por ahí nada. Vale. Ahora este es el final y ya está bien. Vale, pues venga, vamos a pegarnos con ellos, que tampoco pasa nada. Luego a las siete si estás, que me gustaría que estuvierais todos, ¿no? Para el... Para el Seven of the Children, que es lo suyo. Que se viene la horda y tal. Son las siete de la tarde todavía. Ya montas, ya montas. ¡Basta, Malenia! ¡Basta! Madre, es que no se cansa, ¿eh? Se le puede esquivar bastante bien en plan lateral, pero... Pero hay que hacerlo, ¿sabes? No sé por qué no lo estoy esquivando. Está pillado en la pared, quizá. En algún momento que me cure. Es que me has puesto a caldo, tío. Joder, ¿eh? Es que fijaros las toñas. Las toñas son brutales, tío. Punto ciego. Let's go. Esa es la habilidad que tenemos. Que nos viene muy, muy bien para defender de estos cabrones. ¿Alguna de estas figuras habrá que soltarla o algo...? ¡Uy, tiene loot! A ver, ¿qué tienes? ¡Hostia, de puta madre el loot! ¡Vámonos! Y ahora bajar, ¿no? Anda, mira. Hay una especie de... Este que por aquí era, tío. Vamos a ponernos el farolillo. Que aunque hay sitios donde no hace falta, en la mayoría sí. Porque está todo como en penumbra. Vale, aquí tenemos un par de normales. Esto... A ver, que no me he dado cuenta yo de que estamos haciendo el boom. ¡Ese! Ahí, ahí. Esquivando bien. Hecho, hecho. Vale, pillamos un poquito de loot. No parece que nos haya salido en uno de los normales. Es asco de mesmer. Una vez más. Y... A ver. Un momentito. Vale. Vale. Es que tiene pinta de que nos... Vamos a empezar a mover cosas con cadenas, ¿eh? Sí. Está claro, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Porque ahora ya sí, sí podemos avanzar un poco más. Mierda. Al final me dio, tío. Pensé que lo había matado ya y no. Vale, bueno, por aquí... Recordad que es cuando me dieron tanta paliza esta mañana. Muy pesados ellos. Salta. Tenemos un mini plataformeo que espero que salga bien a la primera. Joder. Yo juraría que no había llegado, pero ha hecho el juego ahí un raro y me ha subido. Sé que por aquí no es, ¿eh? Estoy mirando a ver que... Vale, no se puede hacer nada, ¿no? Desde aquí no. Había ahí algo para pillar, pero eso es en la parte de arriba y no nos hace falta. Ok. Vale. Salta. Correcto. Mientras no me tire ninguna bola de fuego, va todo bien. Somos amigos. Hostia, no sé por dónde se va aquí, tío. Estoy... Ahí está. Joder, al puto límite. Es que me encanta, chaval. Pero al límite de verdad, ¿eh? Hemos estado muy cerca de caernos en las dos oportunidades de caída que hemos tenido. Vale. Vale. Vale, estamos llegando... Te iba a decir, a la parte de arriba del castillo. Buena suerte con eso. ¡Ey! Eso era... ¿Cómo se llama esto? La ira... El señor de la furia, alguna movida así es. No me acuerdo bien del nombre. Vale. Por aquí nada. He visto del fondo, pero ahora de momento vamos a olvidarnos que está ahí. Un poco. Cuidado. Y a ver si podemos abrir por aquí algún sitio así para llegar más pronto. No, no. No hay palancas ni nada. Ni nos podemos dejar caer sin morir, ni hostias. Vale. Bueno, este se ha acercado un mogollón. Vale. Está justo al otro lado, ¿verdad? Vale. Lo intentamos una última vez. Que no va a ser la última, ya os lo digo. Ahí está. No, es que no le da, tío. No sé por qué no le da, pero no le da. No mola nada eso. ¡Vivo! Perdona. Qué distancia, chaval. ¡Pase! Ay, mierda, que esos son árbolos que se cargan con el tiempo. Me matas. Con tu fuego. Eso era doble. No sé por qué no me ha hecho daño. Tenía toda la pinta de hacérmelo, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Venga el abuso. Venga. Dale, dale más. Que me mola. Cuidado. Hostias, hostias. Loco, loco. Loco. Ay, mierda. No entró, no entró. Me cago en la puta. Me ha dejado todo pillado, chaval. No he podido hacer nada de lo que le he pedido. Mierda. Coño. Ay, me rasco, ¿eh? Me rasco porque es que me cago en su puta madre. Más mal que tenemos la fije de marica que al final está bien cerquita. Solo por no dar el paseo, la verdad. Nada más. Que luego no es difícil, ¿vale? Pero es que tiene esos momentos de te pillo y te jodes que no... No dan nada. ¡Eh! Acabo. Basta, basta. Vale, vamos directos, ¿no? Pillo todas las almas, runas. Y vamos directos. ¡Hala! Se giró. No pensé que se pudiera girar ahí. Qué cabrona, macho. Me he hecho todo en la envuelta. Recuperamos. Ah, no, que esto es así. Vale, vale. Que toque a toque me das, loco. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué hija de puta, tío! Nunca me he hecho un cuarto. Pues toma, ahí lo tienes. Pa' ti. ¡Qué cabrona! Joder. Es que... Qué cabrones son, macho. Sabes que tienes una oportunidad hasta que te la quitan. Coño. O luego. Hostia, no pensé que fuera a llegar tan lejos con un ataque normal. Pero luego al final es que no era normal, ¿no? Me quedé pillado, tío. No sé si es que no tenía estamina o qué, pero ahí me he quedado topillado. Ahí no me ha respondido ya. He intentado hacer algo que no debería haber intentado, que es meterle la habilidad y le he cagado. Esto también es nuevo. Me encanta, tío. Te enfrentas a un boss tres veces y las tres veces hay cosas nuevas. Es brutal. Es brutal. ¿Me vas a dar? Yo no veo. No puedo girar. No me dejas. Ahí está. Nos hemos metido seis estus para pegarnos con una basura de persona, ¿eh? ¿Cómo se nota que acabo de empezar, tío? Y voy muy a lo loco, muy despistado. Nada metido en lo que es el ring. Joder, tío. Todos, todos los putos estos, ¿eh? Es que no tengo más, ¿eh? Si no me los hubiera tomado. No, basta, basta. Bueno, no es solo el ring. Seguro que no lo vamos a ver. Bueno, llama al acerante. Es una habilidad de mierda para nosotros, muy probablemente. Ya lo veremos. Algún día nos da por utilizarla. En principio nuestra build es desangrada, así que no nos hace... No nos viene tampoco bien. Salud Lucas, ¿qué tal, tío? Bienvenido. A partir de las siete se vendiste de ahí, ¿eh? Estoy aquí sufriendo, tío. Siempre que empiezo una partida me empiezo muriendo a lo loco. Fragmento del árbol, un brío. Vámonos. A lo mejor no era tan fácil el tío, ¿eh? No me pareció difícil. Ah, mira, tenemos que subir de todo. Uno, tres y dos. Tres cenizas ya. Este sí que va subiendo lo que pide. Osh. Osh. Osh tocho, además. Porque tiene intro y todo. Osh. Mongrel intruder. That tarnished, it seemeth. Mother. Wouldst thou truly lordship sanctioned in one so bereft of light. Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold, shall all meet death. In the embrace of mesmas flame. Este va a ser jodido, ¿verdad? Tiene que tomar la pina de todo. Estaba súper calentado, al cabo. Nada más entrar, ¿eh? Boom, boom. Se acabó. Mango es fruta, dijo. No lo sé, tío. No sé qué coño ha dicho. Eso yo no lo he entendido así. Para la barra. Hasta que lo empiece a prender. Está contigo. Y ahora explota, tío. Para arriba, ¿no? Bueno. A ver, daño le hago. Pero tiene pinta de que esto es la primera parte del combate. Por eso le hago tanto daño. Estoy muy seguro. Me sacan a la lágrima, por lo menos para ver los combos. Porque a la velocidad a la que me mata, no me da tiempo a ver nada, la verdad. Nada más, es que nada más entrar, ¿eh? A mí es verdad que a lo mejor, por la velocidad a la que ataca y tal, quedarse sin un poco de vida por la lágrima, pero claro, es que no puedo hacer otra cosa. A ponerse cómodo porque te va a matar dos horas, por lo menos, te va a atacar dos horas. Sí, durante dos horas me va a matar y es que me deja inválido con cada golpe. Así es. Así es. A tomar no es esto que debería haberlo tomado antes, quizás. Sí, la clave de estos bosses es siempre que no te toquen. Pero claro, evítalo tú, ¿sabes? A mí me da la risa. Ese menos daño porque me he tomado el cangrejillo. Y se nota. ¡Hostias! ¿Qué pasaba, no? Lo tira todo, chaval. Sí. Vale, bueno, ahí panic rolling, como siempre. No, yo no cambio. Realmente no le puedo pegar hasta que se termina el combo suyo, ¿verdad? O sea, esquiva, esquiva, esquiva y cuando creas que tienes una oportunidad intenta atacarle, pero después de su combo, nunca antes. Porque las ventanas que me dan no son suficientes para atacar y... Bueno, no siempre, ¿no? Depende del movimiento, claro. Esto es una movida, tío. Pero me son todo. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, tienes dos oportunidades de golpe. Pero son dos. Si le pegas una más, estás muerto. Ya está. Bueno, copes fuertes de las... Te va a dejar... Generando IRL. Sí, sí, sí. Sí, me va a dejar jodido... Pero a mí. No al personaje, a mí. Bueno, poco a poco, tío. Oh, no me dio tiempo a rodar. ¿Por qué? Si tenía hasta mina. Y además me daba el espacio para rodar perfectamente. No sé ni por dónde me va el tío, eh. La verdad, no soy sincero. Es que no veo ni por dónde va. Que le podía atacar, ¿vale? Pero prefiero ver, tío. A ver qué coño hace. Porque esto no entra nada. Fíjate qué movimientos. Más o menos hemos llegado a la mitad. Que hostia. Se me había olvidado mirar a la pantalla para que se mate. A ver, nada. Pues nada. Todo de la parte. Todo de la parte. Todo de la parte. Es Alejandro. ¿Qué tal, tío? Bien. Bien, sufriendo. Sufriendo un poco. Porque este señor es como muy agresivo. Y además como que está un poco drogado. Va como demasiado rápido, ¿sabes? Es como el internet de Japón. Sabe lo que buscas antes de que le des al intro. ¡Tochicuel! ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Me da la sensación de que le doy todo. Tiene mucho tiempo a esquivar. Pero está claro que no. Hostia. Con eso me acuerdo yo cuando las elecciones rusas, tío. Eh, Lucas. Cuando... Que habría la policía. Bueno, la policía militarizada, ¿no? Entraba a ver que estaba votando. A lo loco, chaval. Sí, yo, ¿no? Entras tú, me matan a mí y yo soy el gafe. ¡Qué cabrón! Total, ¿eh? Sí, es cierto. Le estuda la polla. Totalmente. Eh, vale. A ver si podemos al menos subir un poquito de armadura, tío. Porque con las toñas que me mete es que es fundamental y protegido. Ahí le he dado muy tarde. ¡Panic rolling! ¡Es tu enemigo! No puedo ir sin curar. Así que me peguen. Ay, como lo retraso. Ya no me daba tiempo, tío. Qué señor más pesado, ¿eh? Cómo mata, tío. Cómo mata. Daros cuenta cómo están pensados los combates. Que cuando tú fallas en la primera esquiva, los demás golpes, en no todos los movimientos, pero muchos movimientos, el segundo y tercer golpe ya te lo comes. Y eso es toda la barra. O sea que en cuanto fallas una de un combo así, que además son ciertamente aleatorios, tiene pinta, ya estás muerto, ¿vale? No puedes fallar. A ver, no es injusto, evidentemente, pero no puedes fallar, ¿vale? Tienes que ser bueno. Ay, mierda, el fuego. Tienes que haber reesquivado ahí, pero no lo he hecho. Este quiere ser el fuego de tu alma. No lo sé, tío, pero fíjate la cantidad de barra que le llego a quitar y... Y no consigo más, ¿eh? Es que no consigo más. Soy incapaz. Incapaz. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? A ver si en algún momento consigo... La cara adelante. Porque no es por cantidad de daño por lo que no ha matado al personaje este. Porque de daño yo creo que lo hago de sobra, pero vamos, es que te sobra. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, yo me he adelantado un poco y el primero bien, pero el segundo ya, como me he adelantado, es imposible hacerle nada. Y es que además, como son los combos tan insistentes, también es verdad que si, por ejemplo, aciertas con una esquiva que no tenías que hacer, pero bueno, por lo que sea la haces, has gastado estamina, te la has liado. Uy, si le he dado y no ha funcionado. Vamos a ver si me pueden exponer algo que... No sé si, que le haga más daño no lo sé, pero que me haga menos daño a mí y eso no nos gusta. Como fuego y tal. Algo de escudito. Mierda, ¿ves? Eso, por ejemplo, eso hace que yo gaste mucha estamina que luego voy a necesitar. Y es un fastidio, tío. No... Estoy incapaz de no hacerlo. No vas a matar porque me he gastado la ladrina, ¿verdad? Ya no... No sé si es que no me quedaba esta mina o que no le he quedado al puto. Sí, no lo sé, tío. No lo sé, porque yo el fuego este no lo estoy esquivando. Solo te lo tengo... Mira, si es que tengo puesto el escudo. No, es que no puedo llevar nada mejor. Es que ya voy... Voy a full. Nada, si la cosa es que... Saber hacerlo bien, ¿sabes? Es lo que me falta. Olvídate, son de esas bosses que te matan mucho hasta encontrar la mecánica. Yo lo tengo claro, ¿eh? No parece difícil el tío en el sentido de que le tienes que pillar bien el callo. Pero lo malo es acertar, tío. Porque como los ataques son aleatorios, o sea, no siempre te ataca igual, evidentemente, porque si no seré muy aburrido. Y mezcla los combos, sobre todo eso, mezcla los combos, pues no sabes qué esperarte después de cada movimiento. Y es un fregao. Mierda. Por ejemplo, cuando saca la mano de fuego, yo todavía no sé cómo levanta la mano cuando es ese tipo de ataque, cuando lanza la bola. Entonces voy cagao, tío. Voy cagao. ¿Por qué? ¿Es fuego que me va a arder la puta cara o lanzas la bola y me espero un rato? ¿Qué hago? No lo sé. Mira, ¿ves? Esto es lo que os digo. Fallas el primero y es súper probable que el segundo te lo ultracomas. No es como uno de muerto, la verdad. Mierda, he muerto. ¿Qué pasada, chaval? Es alucinante. ¿Alguna protección 7 days? Sí, sí, totalmente. Fatality. Uy, no me he tomado la poción esta de mierda. A ver, cómete el cagarejón. Dios, es que lo de a puto rodar y no me lo hace. Cago su padre. Cabrón, no me espero. No me espero y me la monta. Pero es que espérate tú, ¿sabes? Mira, espérate tú. Que a mí me da la risa. Es que es alucinante, ¿eh? Las hostias. Vale. A ver, la lágrima está bien porque distrae, pero la mayoría son zonales. Eso lo complica todo. Pero claro, fíjate la lágrima, tío. Es brutal, es brutal. Es que está pasadísimo la lágrima. Yo no veo lo que pasa en el juego. Yo no entiendo, ¿eh? Tengo momentos en que yo le doy al botón de esquivar por darle. Como todas las veces. Segunda parte. Por lo menos la vemos. Cuidado. Por lo menos la vemos. Mira la parte fácil, chaval. Yo tampoco. Eh, perdón. No lo hagas, tío. Nadie quiere que lo hagas. ¿Qué haces eso? Era de cristal. No dure sacarse un ojo de cristal, ¿no? ¿Qué haces eso? No. ¡Suscríbete al canal! Esa es la cara del pavo, chaval. Del que no nos quiere hablar en la hoguera. Por la idea, ¿no? ¡Uh! La movida. Joder, está emocionadísimo, ¿eh? Voy a ir a tope porque si no, al final... Voy a ir, voy a ir, no te acerques. Joder, está guapísimo el boss este, ¿no? Me gustaría curarme, pero no voy a poder. ¡Mierda, me pilló! ¡Mierda! Voy a curar dos veces. ¡Hala! ¡Hala, qué sucio! Menos mal que me he curado, chaval. ¡Qué sucio el pavo, eh! Hostia, pensé que me iba a reventar con esa mierda, ¿eh? Yo pensé que iba a morir mogollón con la serpiente. Digo, ya está. Me manda a su puto mundo de la serpiente y estoy súper muerto. Bueno, gente, pues nos lo hemos pasado, ¿vale? Es que la lágrima, la lágrima te salva la vida, tío. Yo siempre empiezo sin ella porque lo quiero intentar, pero me salva la puta vida. Vale, vamos a ver qué nos ha tocado. Nos ha dado esto, que es liberar el poder de su homónimo gracias a la lectora de dedos. Pero no sabemos qué hace. ¿No? El poder de su homónimo puede ser liberado por... Sí, ¿vale? ¿Vas de todo? Vale, la gran cantidad de runas, que eso no nos interesa en absoluto. Vale, una serpiente malábola se retorció dentro de Mesmer, por lo que su madre le arrojó el... ¿Cómo? Su madre le arrojó... Le arrancó, perdón, ¿vale? Vale, decía yo, no estoy entendiendo nada, no, que no sé leer. Le arrancó el ojo y lo sustituyó por un sello de gracia. Vale, sin embargo, su miedo le obligó luego a esconder a su hijo en el reino de las sombras. Oculto junto al pecado original. Ok, perfecto. Hostia, estaba muy rayado con eso. La llama que arde en el interior de Mesmer. Una cosa oscura consumida por una serpiente malvada. Quema el árbol sellado que se dice que encuentra. Vale, o sea, esto es lo que necesitamos realmente para abrir el árbol oscuro ese. ¿Puede ser? ¿Puede ser eso? Vamos a dormir. Ok, vamos a subir el nivel, que con 400.000 almas ya puedo. A ver, yo diría de subir un poquito arcano. ¿Por qué? Pues porque es la build que va con... Consangrado, ¿no? Creo que era arcano lo que subía con... Consangrado. Y nos quedan un poquito en la mitad. Quizá podríamos acercarnos a por... A por almas, tío. Para aprovechar. Que por aquí, bueno, ha salido aquí la movida. Que nos indica que vayamos en esta dirección. Yo diría que sí, que ya podemos acercarnos un poco a la puerta del árbol. Vale, luego lo intentamos. Vamos a pegarnos un viaje. Aquí. Vamos a poner la espada guay. A ver cómo funciona. Para ver si podemos pillar un montón de almas guapas. Entonces aquí nos tenemos que equipar esta. Dice que no funciona, pero es porque no tengo puesto yo... Esto de aquí, que me da fe. Y ahora ya no debería haber problema. Me la ponemos a dos manos, por lo que fuere. Y desde aquí... Haciendo así. Ah, ya no tengo más fe. Bueno, bueno, no pasa nada. Quietos, quietos. Nos emocionamos. No tengo suficiente fe para hacer tanto daño como me gustaría. Pero bueno. Va muy lento. No pasa nada. Guay. Recupera. Claro, voy muy pesado a lo mejor. Por eso me he dado tan incómodo. Vale. Arcanon es un cantante de esos modernos. Ni idea, tío. Ni idea. Bueno, la ola no ha funcionado como yo esperaba. Yo pensaba que iba a hacer muchísimo más daño. No tengo claro por qué no hace tanto daño como a mí me gustaría. Pero no la podemos utilizar así. Qué pena, ¿no? La verdad, tantos puntos gastados ahí para luego nada. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a pillar esto. Es verdad que hace muchísimo daño, pero lleno tan pesado no lo vamos a aprovechar. Qué pena, tío. Algo me falta ahí que no he sabido yo gestionar. Pero bueno, ya lo haremos. De momento, así tampoco pasa nada. Vamos bien. Métale una, al menos. Vale. Este ya... No, no, tío. Tienes uno aquí enfrente para apuntarle. Yo diría que estoy... Uy, ya sé que te iba a meter igualmente. Qué pena. Digo, lo pillo ahí al vuelo. No. Son 220, ¿verdad? Se me ha olvidado. Estaba pensando en el arcano y no en nada más. 215.000. Estamos muy cerquita ya de lo que necesitamos. Vamos a mirar cuántas son justo y las pillamos. A ver. ¿Cuánto era? 2.33. Ok. Venga, vamos con ello. Pues sí. Mata solo, ¿eh? 2.24. Y 2.33, ¿no? Ya estaría. Así es. Vámonos. Mil almas de sobra. Perfecto. Vale, guay. Pues venga. Ah, ya sé por qué no hacemos tanto daño, quizás. Espérate. Lo tengo que mirar, pero espérate. Claro, ahora no sé a qué subir puntos. Se lo subiría quizá... Es que de esterza ya tengo mogollón. Quizá un poquito de fuerza por las armas que vengan nuevas. Porque he visto que Arcano... Bueno, vamos bien ya desangrado. No hay problema. ¿Para qué meter más puntos? Joder, hasta Anakin fue más piadoso con los niños que el melón con estos. Yo hasta los destripo, tío. Les den por ahí. Claro, es que sabéis qué pasa. Que no la tenemos mejorada nada. Entonces, claro, no mete todas las hostias que podía meter. Deberíamos ir a mejorar esta espada. Vamos a pillar unas armas buenas, unas runas, todas guapas. Y ahora nos vamos a mejorar a la... Miramos también lo de la lectora de dedos, que nos han dado ahí un par de almas grandes que puede estar interesante ver qué armas podemos comprar. Vale, vamos a pillar lo que podamos de todos estos. A ver cuánto es el máximo que nos dan. Cuidado que te vas al vacío. Que te vas al vacío, loco. Madre, madre, madre. La atracción por el vacío, pero a su máximo exponente. Esa Julie, ¿eh? Qué dios taxista. Qué bueno, tío. Me ha surgido un chiste de la nada. Está tan guapo. Eso, eso, eso. Hoy te apuntas, Julie, al Seven Days. Un ratito. A las 7 de la tarde. Ahora me lo nada. 35.000 almas, ¿eh? Que llevamos 37. A Julie, ¿eh? Lleva tanto tiempo sin jugar con nosotros que ya... Los idiomas ya no los pilota, ¿eh? Bueno. Vamos a la segunda parte. ¿Dónde está la lectora de dedos aquí? Ah, porque he cambiado. Claro, claro. Sí, perdón, perdón, perdón. Me ha ido la olla. Ya decía yo que el mapa era muy diferente. Julie's. Vale, esto está por aquí. Yuggies. Vamos a ver. Hola. Está muerta, pero en realidad sigue hablando con la gente. Equipamiento de campeones. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Caballera real. De rellana, la armadura de maliquez. La de veterano, esta ya lo tengo. Esto también. Las nuevas son... Esta, la de mesmer, que es de armadura ligera. Esta, que es la armadura que es más fea que Dios, pero... Pero bueno, Dios taxista. La del señor de la sangre, que no está mal, pero también es súper ligera. Nada. Y a ver, los poderes del recuerdo. Este, que nos da un espadón. Y verá el poder de su homónimo. Vale, vamos a dar... Claro, pero si yo le clico... Claro, esto no sé con qué escala. Con inteligencia. Me faltaría inteligencia para esto. Nada. Y este me da una lanza. El asalto de mesmer. Que también escala con fe. Que fe, bueno, si nos ponemos el talismán, sin problemas. Y fe 60. Buena suerte con esto. Lanza del embalador. Bueno, nos quedamos con la lanza, ¿no? Porque al final es lo único que voy a poder utilizar. ¿Y aquí qué tenemos? Confiere afinidades y habilidades a tu arma. De hielo. Y esto aumenta la potencia de las tormentas. Esto ya lo tendría. Quizá esto, ¿no? Que parece como una ceniza de guerra. Puede estar más guapo. Y estas no pillo ninguna porque luego nunca las uso, tío. Ya las conocía y tal. Vosotros seguramente también. Nos pillamos la ceniza. Ahí está. ¿Pero cuándo se nos vuelve la señora mayor de repente? Tío, pues cuando quemamos el árbol, los dedos ya nos le hacían efecto. ¿Vale? Y aquí estamos. A ver. Vamos a correr un tupido velo. Alex. Primera intervención desde saludar. Buenas, tío. ¿Qué tal? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la espadita? Aquí. ¿Qué necesitamos para ti? Una... ¿Cómo? Espera. Un brapiedra de forja 1. La tengo. Un brapiedra de forja 2. La tengo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y el dragón te lo quedas. Vale. Ahora ya deberíamos de poder utilizarla como debe de ser. Sí, ¿no? Es que claro, es que he echado un poquito después que yo y... No sé si ha habido respuesta a eso o no. Pero sí, sí he oído, sí. No sé si puedo afinar con lo que le ha ocurrido a... No, no sé. Afinar espíritus. Convalar espectral 8. No le da falta, ¿vale? Pero por abusar. No sé si le puede comprar convalar espectral 8. No sé si lo compré. O sea, si encontré la... Esfera. Ofrecer esfera. Ninguna. Comprar. Convalaria espectral 6. Hostia, no la tenemos, tío. Esto habría que buscarlo. Bueno, no le hace falta tampoco. Me meto al directo y escucho algo de dedos. Sí, estábamos hablando de los nuevos emoticonos de WhatsApp. O algo así. No recuerdo bien. Yo no estaba. No, ese no. Ese precisamente ese no era. Vale, a ver. Si ahora ya sí. Vale, vale, vale. Ahora ya tiene otro color. Esto sí que tiene ya otro color. Aquí ya estamos hablando de lo que yo gustaba. Exacto, exacto. Así, así, así. Rellenarme el medidor que me encanta. Y... Bueno, ya la última ya no, porque ya no llego. Se me agafar, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Muy buenas. 61 en almas que nos hemos llevado aquí mismo. Bueno, 61 no. Pero 40 sí. Eh. O no, eh. Viene en busca de ayuda. Esa es la espada top. Esta es. Para pegarnos a hostias con Maliket. ¿Quién es Maliket, tío? No sé quién es Maliket. Equipamiento. De todos modos, yo no soy el mejor para ayudarte, sin duda alguna. Ya te lo digo, porque es que no soy nada bueno jugando a esta mierda. La Yuli está al lorísimo, eh. No al loro, no. Al lorísimo. Eh, a ver. Vámonos. Hemos matado... ¿Qué es esto? ¿Quién es? La oscura de... La cámara oscura de Mesmer. Yo no sé si he llegado a Maliket, tío. Voy a hablar con la melena de Freya. Ah, bueno le pides ayuda. Te lo dice alguien que me pidió ayuda a mí, ¿vale? Por si acaso. Maliket es la vecina del muchacho, hombre. Me quieren pegar para robar. Toa Lucas, tío. Ansbach. Ansbach. Es el... No sé, el tío de Bach. Johan Sebastian. Bueno, hay una cosa que sí que quiero oír, que es... Aquí era. Aquí era. Es donde el león... Eso es mentira. Si te ayudé yo... Puede ser que también, eh. Yo no sé cómo me pasé a Malenia, la verdad. A lo mejor también te metiste a ayudarme. No me acuerdo, la verdad. Serían las dos, ¿no? Seguramente las dos. Es muy turra la tipa esa, eh. Yo la maté antes de ayer. Para tener la espada. Y... Joder, qué turra da, tío. Soy más malo con ella. Me metí a ayudarte y nos dio una paliza a los dos. Natural. Alex... Yo creo, Yuli, que no le hace falta llevarse la fama, eh. Ya la tiene. Man, que le pese. Bueno, a ver si suerte y con lo que nos han dado, podemos despejar un poquito las sombras. Que tenemos una llama que hablaba de ello. Y aunque indica hacia acá, a lo mejor no es acá directamente, sino que hay que pasar por otra zona primero. Pero bueno, hay que tocar. Nada. Joder. Bueno, lo hemos intentado. Voy a mirar a ver si hay salida por algún lado, pero esto tiene pinta de que es único, eh. Vale, bueno, esto es lo que me han dado. Esto no lo he mirado siquiera. Así objetos... Este era. Esto, a ver, a ver. La llama de carga en el interior de Mesmer. Vale. Una cosa oscura consumida por una serpiente malvada. Quema el árbol sellado que se dice que se encuentra en las antiguas ruinas de Raúl. Vale, o sea que esto es para ir a las ruinas de Raúl. Raúl. Baja a comer, Raúl. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde están las ruinas de Raúl, tío? Hemos estado, eh. Estos son las ruinas de Morth. Este es el castillo de Ennis. Fuente reprimenda. Fuerte. Fuerte reprimenda. No reprimenda normal, no, no. Fuerte reprimenda. Es que este es el inicio del juego, tío. ¿Dónde están las cestas de Raúl? Te necesitan algo especial para entrar. La contraseña. Y ser suscriptor. Nada más. Tienes que haber elegido la última build, que es la experimental, y ya está. No necesitas nada más. Tío, ¿dónde están las ruinas estas de Raúl? En serio, es que yo sé que he estado, pero no sé cómo ir porque hace un par de días que no me acerco. Base de las antiguas ruinas. ¿Será esto? No sé si hay un par de días que quiere ayudarme. No lo sé. Mirad a ver si alguno... Es que soy yo el único que tiene en el juego, me parece a mí, ¿eh? De aquí. El juego me refiero al DLC. Que ya tenía ahí en la... Hostia, ¿estos señores? Ah, por cierto, he leído cómo matar a los fácilmente, más o menos, a los tipos estos. No estos, sino los que hemos intentado antes y no lo hemos conseguido. Que es básicamente fuego, tío. Aunque sea así raro, es fuego. ¿Qué más daño le hace? Voy a bajarme de caballo que me mareo. Estás liando, pollito. No, no voy a llegar. Hola, qué tortón se ha pegado. Legendario, ¿eh? No, ayudes a tu colega. Hijo de puta, tío. Cómo me he visto. Lo ha matado, ¿no? Sí, lo ha matado. Seré idiota. Eh, me he quitado el que no era verdad. Ya viene. ¡Curri! Que me da más almas, pero prefiero esta mina, la verdad. Ahí está. Vamos a por ahí. Aquí están en la webcam. Vaya, va. ¿Dónde vas, Antonio? Ven aquí. Yo suelo intentar llegar, me cuesta un montón. Que no soy una cucaracha, ¿qué haces? Cabrón, tío. Así es como se sienten las cucarachas cuando las vas a pisar, ¿eh? Estoy muy seguro. Quieto, que estoy mirando al chat y no me entero. ¿Cómo duran, tío? Son más duros. ¡Au! Vaya colleja, tío. Miren, me ha que llevo un casco. No me he visto. Tú puedes... Ya lo deliminear. Lo habéis visto, ¿no? Como estoy esquivando al pavo mientras leo el chat. No te lo crees ni tú. ¿Ha muerto? No. Son gananzas. Le me supo un problema. Necesito que Julio se ponga el lugar en el día de hoy. Yo creo que este señor no te hace daño. Por eso... Ah, vale. No. Me la va a sudar un rato. A ver qué pasa. Hombre, claro que tienes que poner al centro argentino, Yuli. Y cocinar. Porque el matute nos daba la vida. Gran flecha, vale. Guay. No, por aquí no van a estar en la ruina de Raúl, ¿eh? Qué fuerte. No, no. Seis muy brutos, ¿eh? Eso no está bien. Qué gente tocha. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, matute. Sí, sí. Está muy fuerte el asunto aquí en el chat ahora mismo. Quizás si gritamos muy fuerte... ¡Raúl! Aparecen las ruinas, ¿no? Supongo, no lo sé. Iba a saltar, pero esto qué coño es. Parece una... Una caca con ojos. ¿Esto qué es? Esto es para saltar. Con el caballo. Siempre ha tenido esa piedra y nunca lo he visto. No, no. No entiendo nada, tío. No sé. No sé qué coño es, la verdad. No tengo ni idea. Onda vital. Anda, mira. Un mapa. Puta madre. Ah, casi. ¡Cómo, vámonos! Las ruinas de Raúl. Os dije que si gritábamos fuerte Raúl aparecían. Y aquí están. ¿Pero se puede desactivar eso con el grillete de Moj? Pregúntame de nuevo y te lo digo. Hay zonas secretas que se pueden abrir con el grillete de Moj. Al Moj le puedes retener dos veces para pegarle fuerte en la primera fase del combate. Creo que en la segunda no. Y más cosas del grillete de Moj no me sé. Y hay más grilletes, por cierto. No solo el de Moj, por si acaso. Que seguramente hagan más cosas. Dame esto. Piedra que es espiritual. Mucha piedra por aquí me parece muy bien. Anda, mira. Es una firmación. Bye. ¿Sabes qué pasa? Que es que hay un montón de gente que pregunta sin poner la interrogación. Entonces nunca sabes si es una interrogación o no. O una pregunta, vamos. Entonces uno lo interpreta ya como es. Bueno, vamos a ver. Tenemos que llegar a algo que parezca un árbol. ¿Hay algo que parezca un árbol por aquí? No, pero aquí hay un laguito. Bueno, seguimos... ¿Por dónde, tío? ¿Por dónde parece que se puede llegar a algún lado? Hombre, estas son las ruinas del templo. Vamos a meternos por aquí. Vale. Pues este es el inicio. Tenemos un ojo. Ahí está para subir por... Quizá a la izquierda, ¿verdad? Sí. Tiene toda la pinta. Vale. Ahí hay un arquito. Vamos a acercarnos un poco por esta zona. ¡Hombre! Este. Vamos ahí, esa pedrola que me debes. No me ha dado nada. La otra vez me dio, ¿verdad? ¿Os acordáis? Me dio una movida de mejorar. Ah, es que hay varios. Mira, aquí tenemos a otro también. Que tiene el jarroncito. Bájate, bájate. Si no lo ha tirado. Me estás pegando y me estoy confundiendo de botar. Porque me estoy poniendo nervioso. Porque no sé qué tiene. Me estás tirando. Gracias. Gracias. Uy, qué cabrón. Me ha evitado que pudiera subir bien. Pátalo. Hay otro aquí, ¿verdad? Molestando. Lo del caballo es una aventura para intentar matar a la gente. Nunca sabes cuándo vas a acertar y cuándo no. Vale, pero para subir a esta ruina... No sé si es que tengo que subir con el caballo o qué. Parecía que sí. A lo mejor no, ¿eh? No lo sé. Es que parece que no voy a llegar igualmente. No lo sé. Me has tirado antes y ahora tengo la duda. Joder. Oye, esta gente... ¡Ey! ¿Y estas palizas? Pero bueno, pero bueno. ¿Y estas palizas? ¿Quién ha pedido un abuso? ¿Has pedido tú un abuso? Vamos. Sí, sí. Sí, es como los acentos de los chinos. Consumir una recarga de miel para la... Sí, claro. A ver, no me queda otra. No, ¿verdad? Aunque lo intente no... Ni de coña. No, ni de coña, ni de coña. Vale, habrá que buscar una escalera o realmente por aquí es que no se puede subir. ¡Ey! ¿Y este hueco? A ver. Anda, mira. Era esta la zona. Sí, pues luego me tiráis EFs y me cago en vuestra puta madre. Este brilla. ¿Tú por qué brillas? No brilles. En los otros no brillaban, ¿verdad? El nido de Raúl. A ver, ¿qué es esto? Quería que encontrara en las antiguas ruinas de Raúl. Siempre lo voy a llamar Raúl, ¿vale? Bueno, Raúl. Raúl es que mola más. Piedra formada o alada con un... Esto es lo que tenía el otro en el ojo. Se me parece todo mucho. Quería que encontrara en las antiguas. Vale. El centro de piedra... No. En el centro de la piedra hay un pequeño orificio en forma de nido. Una vez habitado por un duende, perdón. La piedra puede usarse como instrumento ritual. Vale, o sea que aquí vivía un duende dentro de esa piedra. El Raúl, chaval. Me metía más droga que Manuel. No era lo que yo quería. No, ¿verdad? No. Pero, ¿y si saco aquí al corcelo? ¡Ea! O a perdérselo, ¿eh? Hay un montón de gente de esta que realmente no se merece la muerte, ¿no? Pero que a nosotros nos da igual. Hostia, a lo mejor tú sí, ¿eh? Tú un poquito más que los demás. ¡Dame fuerte! ¿Cuándo me vas a pegar, tío? Tengo miedo. Ahí. Vale, vale, vale. Ya podías haberme avisado, ¿eh? Porque es que lo necesitaba, sin duda alguna. ¡Hostias! ¿Os habéis dado cuenta cómo me he tomado un Estus a los tres días? Bueno, no porque no sabéis cuándo pulso los botones. Pero ha sido como... Me he tomado un Estus. Se ha quedado el tío súper pillado. Y luego ha decidido que después del golpe se lo tomaba. Lo que no sé es por qué. Porque ha sido una movida que nunca me ha pasado. ¿Me pasan tantas cosas raras en este puto juego? Levanta. Uy, casi llegó. Me mandaste a Perú. Como no me cure ya y me naje, es que me van a matar. Madre mía, chaval. Solo yo noto el extremo abuso de este puto DLC. Y hasta ahora... O sea, ha sido hoy el día que he notado yo el abuso extremo, ¿eh? A lo mejor he conseguido avanzar suficiente como para lo que decía la gente de... De la van a liar. Eso mola, ¿eh? Uy, a lo mejor está un poco alto. ¿Cuántos viales me quedan? Cuatro. Coño, que no puedo subir. Lo que yo os diga, ¿eh? Hay movidas raras en este DLC. A ver, esto es una puerta que se puede... No. Una puerta es. Pero abrirse no se puede abrir. ¿Y por qué me permites bajar? ¿Hay algún loot o algo? No lo parece, ¿verdad? Pongo que puedo bajar a algún sitio, pero no sé cuál. Alismán con la espada en las manos. ¿Los guerreros atra... Vale. ¿Qué es esto? Mejora los ataques con armas a dos manos. A ver, yo ahora mismo estoy llevando un arma a dos manos. Lo que pasa es que creo que no se considera arma a dos manos. Porque se considera arma doble. Bueno, nos hemos hecho las ruinas del templo. Vamos a volver aquí y vamos a avanzar por el puente cine. Hace el puente. Coño, hacía que nos veía estos, chaval. Madre, son una peste de la hostia. Y está lleno, ¿eh? Es que está lleno, tío. Vamos a ir por aquí arriba, aquí como menos, parece. Claro, aquí van a salir todos los pajarracos que vuelan, pero da igual. Yo me llevo esto, que es una armadura de ave tumular. No me han dado ya esto, pero pone modificada. A lo mejor es diferente. Yo eso siempre lo intento y luego nunca funciona, tío. La altura es la altura y da igual que rebotes, que no. ¡Hombre! ¡Hazijo! Gracias por tus... Por tus movidas. Ey, no, aquí no ves. ¿Esto qué es? Amplio el catálogo para crear objetos. ¿Qué podemos crear aquí? Y era el duende de fuego. Ok, ¿esto qué era? Era el duende de fuego. Consume puntos de circulación para liberar a un duende de fuego que rebota en el suelo. Entonces atraviesa los enemigos e implica daño de fuego. Esto nos podría venir bien para... Para los gigantes grandes, ¿verdad? Equipamiento, armadura... Esta es la que nos dieron y esta es la que es un poquito más pesada, ¿no? Tiene como las... Sí, tiene más armadura. Tiene los brazos cubiertos y ya estaría. No sé si estoy yendo bien, tío. Es que como aquí hay más naturaleza y estoy buscando un árbol... Digo, pues puede ser que por aquí, por esta zona, avancemos un poco. No lo sé. Es que es muy grande el mapa del DLC, ¿eh? No me parecía, tío. Norte del desfiladero. ¿Habrá que dar toda la vuelta para llegar aquí a esta zona? Tiene que llegar toda la vuelta. Por si acaso aparece aquí el Kraken, ¿no? Pues mira estos bichos de aquí. Tú fíjate que insectos del asco, ¿eh? ¡Oh, mira! Es un oso de fuego, ¿no? No se va a enterar la vena. No voy a ser yo el que le diga dónde estoy. Aquí hay mucho bichillo infernal, ¿eh? Claro, todos estos meterán veneno a lo bruto. Y aquí tiene pinta de haber barquero. Es por eso de los barqueros que había en el Elden. Normal. Una con Valaria, ¿no? De nivel 2. Necesito de nivel 8. Bájate. Aquí vienen aquí los enanillos. Sí, sí, está súper encima de la cadena de ventricidad. Basta, no me mires. Por favor. Te ruego que no me mires. ¿Le hacemos caso? Yo creo que no tiene ningún sentido eso, ¿verdad? A ver, ¿esto se puede abrir? Esto es un secreto, tiene pinta. No creo que sea un acceso a la zona de arriba. Sí, ¿eh? Es verdad que hay mosquitos que no pican. Envisten. Sí, sí, ¿eh? A lo bruto, el mosquito. ¿Estás tú solo? ¡Hostia, es un puto cañón! Me locura esto, ¿no? Te veo súper preparado, ¿eh? Pero es que no estás solo. Lo sé. ¿Todo eso me lo ha quitado él o ya ha tenido un cacho de vida quitada? Yo creo que ya ha tenido un cacho. Sí, no, menuda locura. Lo malo de estos bichos es que no se les puede stunear bien. Hay que tener mucho cuidado. Porque hacen mucho daño y son imparables, parece ser. Aunque estos no tanto, ¿verdad? No son como los del normal. Bueno, empieza el jaleo. Se stunean, se stunean. Me parece perfecto. Pueblo rejuvenecedores. Ea. Para tener los cinco años que decíais esta mañana. Eh, eh, eh. Hostia, la necroplaga. O sea, tú, esta mierda, si te toca... O sea, si se llena el medidor, estamos muertos. Yo no sé si más que el tengo, aparte del que me ha tocado o algo. Es el de ahí arriba, tío. Lo veis, ¿no? Esa mierda de ahí arriba es que me está mirando y me está matando. Esto. O catorce. O sea... Claro, me lo quito instantáneamente. Pero para ello debería yo tomarme... Vamos esto a cambiarlo. Por los rejuvenecedores. Y tengo que llegar ahí. Corro y me escondo. Muero fijo. Voy a... Es que fíjate cómo sube de rápido, eh. Quizá debería buscar a ver si tenemos alguna forma de... De protegernos de la necroplaga. Pero yo creo que es que... Es que no hay otro sitio al que ir, eh. Yo tengo talismanes aquí. Inmunidad. Pero tienes que decirme para qué sirve. Veneramiento y putrefacción. A ver, hemorragia y congelación. Hemorragia y congelación. Sueño y locura. Es que esto es todo. Todo a la vez. Esto es todo. Enormemente, considerablemente. ¿Esto qué es? Regula distancia de los efectos de la muerte. Regula distancia de la vitalidad. Esto no sé qué significa, tío. O sea, dice que este... Entonces... Esto no sé qué significa, tío. Esto significa que si me lo llevo puesto y me matan, no me muero. No me importa mucho. A no ser que me muera al final del recorrido. Que sería una putada. Porque... Sería una putada. No me he equivocado. Quiero... Vale, a la izquierda. Perfecto. Ya está. No quiero nada. Está todo bien. Vale. Pillamos aquí un poco esto. De distancia. Se ve que no me afecta mucho el talismán que me acabo de poner, eh. Vale. De sobra, ¿no? Da miedo, tío. Porque sabes que si se llena el medidor estás muerto. Ha pasado tantas veces que ya no nos pillas. Basta, basta, basta. No sé si has visto muchos ojetes, eh. Pero... No lo sé. No sé qué decir, tío. ¡Au! Sé que me daba, tío. Por eso me he quejado. Ahí va. Es un nuevo. He intentado poner detrás, que yo lo sé. 1900 de vida es todo lo que tienen. Mira, ya tienen otra habilidad más. Me imagino que son diferentes, ¿no? Que el que tiene fuego no tiene dardos, etc. Qué buen baile, eh. Sí, sí, eh. Nivel 3. Nada, nada. Tiene que ser nivel 8. El nivel 8 es lo que necesitamos para subir a nuestra... ...lágrima. Voy tan rápido que me los paso, tío. Bueno, iros preparando, eh, gente. En 0 coma activo el servidor y... ...le damos cañita. Blur fulgurosa amarilla. Blur fulgurosa amarilla. ¿De qué? Blurs. 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 Nivel 5 Nos vamos acercando Poquito a poco Cada loot es uno más Saltan solo 4 loots O sea que ni de coña Ala como me he librao Bim Bim Como he librao chaval No me lo creo Ah vale vale No es completo Aquí ya estaría a salvo ¿Verdad? A ver Es por pillarle el botín Tío Ah ni baja Ya Ni baja los cojones A nivel 3 Hemos estropeado la rata Vale a ver Porque hay más trampas por aquí Tenemos una ahí arriba Todo gracias a la cautela Del Meloner Mira como cae Bimba Hostia me he quedado Un poco a comerme la hostia Corre melón Espérate Vamos a hacer una cosa A ver si pudiera Que no me están dejando No voy a poder Joder No voy a poder Coño Es que tienen mucha distancia Hola Hola Venga va Es increíble la distancia que tienen Que voy a morirme con la trampa Que lo sepáis No me extraño Tío No me extraño No me extraño nada Bueno Vaya hostias Vaya hostias Que se han repartido ahí abajo Vamos a lo loco Vamos a lo loco Vamos a lo loco No les ha gustado Tu chiste Tío Mala gente Por aquí no lo era ¿Verdad? Que me han seguido todos Adame Solo por conocer ¿No? Un poco Me voy a asomar Vale Tengo que pillar las almas No puedo dejarlas ahí Evidentemente Ay me puede pegar en la escalera Que guapo esto chaval Y yo también A lo mejor yo le podía meter un patadón Lo he intentado Pero como que no Mira lo he hecho ahora Vale hostia Necroplaga Necroplaga Pa abajo Pa abajo Pa abajo Rápido que te mueres Joputa el bicho tío Casi me mata Chilla Chilla Que ahora cuando vengas Vaya Pedazo de no es pasiva Que tienes compadre Si Vale Tarde Vale Ahora lo malo va a ser La necroplaga ¿No? Coger objeto ¿Qué es esto? Capitán de caballeros Anda mira Para tirarnos Que bueno Me he dado una lágrima personal Que es la mejor Esta de aquí Bueno Otra lágrima Guay Llévate Que me da todo el miedito Venga Venga Que entro en pánico Vale Hay que cruzar todo el puente Mientras aquí La necromierda nos mira No me voy a tomar la movida Sí La verdad es que Son muy fuertes Los caballeros Tío Utilizan una lanza Tochísima Sin problema ninguno Llego Pero llego De que me voy a morir Si No me esfuerzo Madre mía Da miedito Ya 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 Si no Justo Justo a tiempo Tío Mierda Me está persiguiendo Voy a morir Bueno Si no te mira de frente Parece que no te hace nada Pero claro Ahora se va a dar la vuelta Y será bajando Espérate Eh Loco loco Que te veo Mierda Voy a morir Al límite Al puto límite Voy a tocar esto A ver que pasa No puedo Voy a pegarle Tampoco pasa nada Mierda Pensé que lo podía Eliminar la La movida Bien cerquita Como el otro Vale Te lo pierdes Cuidado que me das Hola Fíjate el tamaño Que tiene ese señor Dura lo mismo Pero es muchísimo Más grande ¿Por qué? Es como los cabezones Del 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 Seven Days Tío Solo les crece la cabeza No es nada más Mierda No me puedo quedar ¿Verdad? Lo tengo claro Vámonos No, no Me cago en la puta Menos mal Que estaba un poquito Bajo Necroplaga Es necroplaga Por todas partes Y además No hay nada Es solo Vente a morir Ah mira Ah mira Aquí tenemos El botín No lo he visto Con valor espectral Grande Esto para el futuro Ole, ole Que me muerdo Que me muerdo Necesito mover a todo el mundo Hacia esta sala Pillar la escalera Y enaljarme Eso es lo que necesito Así que que se vaya bien Y no todo el personal Vale Corremos A ver si consigo pasar Sin que me hagan body loot Guay Pues vaya brinquele Más bueno Vale Con malaria 8 Guay Eso es lo que necesitamos ¿No? Y ahora a ver Por aquí mismo Estoy intentando Cubrir Del Del mago Vale Ah bueno no Si, 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 si Es necroplaga Si, si Que cabrón El macho Oye pero Por todas partes ¿No? Ah que estaba detrás Vale, vale Pensé que era la esta Otra día Estaba flipando Oye Pero ahí está Mazmora cuando se acaba No muy larga No hemos cogido Un montón de De liberadores De estos Si que tiene A ver Que hay aquí Hostia Velocidad Compadre Voy a no cebarme Porque siempre lo hago Siempre pierdo Vale Vale ahí Se mueve Y luego ya Hostias Y luego ataca Que cabrón Pues no sé Si la primera También si no te la esquivas Te puede dar Tiene pinta De que el rayo Te da Mierda Demasiado pronto Toda la barra Que tenía curada A la mierda Unos buenos Ñámenes Unos buenos Ñámenes Ahora vamos a sacarnos A la Lágrima Ya Nada vamos a empezar El fijo de marica Ya tío Es verdad que suena mogollón Suena mogollón el juego Además la música Para agobiarte Y tal Está todo pensado No, no, no Siempre Bueno, siempre no Pero te pueden sacar Al lado de una fijo de marica Como ahora No veo una mierda No Es que el cabrón Se esquiva las columnas Como un Nada, no me ha dado tiempo Da igual Tengo las almas No pasa nada Vale, la cosa es que el tío No me va a dar hueco Para sacarla Entonces tengo que perder vida Obligatoriamente Tanto por la lágrima Como por la hostia Que me va a llevar por sacarla Pero bueno, da igual Sí, es kilovatio Hijo de bastardo de Zeus Y hermano escondido de Thor Sí, eh Hostia Me está matando kilovatio Chaval Eh, no me había fijado Hay una puta cara Ahí en la pared Vale, mira, mira No sé si lo habéis visto Al feo ese de ahí al fondo Mira qué cosa, chum Que da todo el miedo Joder Si te viera Quizá hasta podía esquivar Pero es que sin ver Súper complicado Vale Quizá después de eso Puedo intentar Meterle una habilidad No Vale, para esquivar Al mismo tiempo Que me meto detrás Y le meto Sí Los wasos están muy fuertes Ya veis Cada tres golpes Te han matado Tienes que estar ahí Curándote todo el rato Y esquivar perfecto Pero bueno Es la dificultad Que buscábamos en un Elden Sí No veo, tío Que tienes que comer La puta vista Por favor Nada Imposible Ni le he tocado Ya vamos, eh A ver si lo consigo, tío No, no No te deja ni entrar No te deja ni entrar Hombre, si no me saco la lágrima Puedo esquivar, esquivar, esquivar Pero es que me va a dar igual Que me pegue ahora Que me pegue después Prefiero que me pegue ya Saco la cacharra ¿Sabes? Quizá una cosa que sí podría hacer Mira, ahora me ha dejado un poco más Así Qué rico Qué bueno Una cosa que podía hacer Que estaba en ello Mientras me intentaba Asetear el ano Es comerme una cosa de estas, tío Es que me baja bastante La cantidad de daño Que me puede llegar a hacer Bueno, así paliza, ¿no? Como no mantiene el target Pues sin problema No hay que esquivar Uy A través de la columna Pero perdona Y entonces las colisiones ¿Para qué? Quítamelas a mí también Hostia, se ha enfadado Hostia, pobre lágrima, chaval Meno mal que se la he llevado yo ¿Qué os parece? Ha sido una buena hostia La que me ha dado, ¿eh? Ha estado todo guapa En plan Más de la mitad de la barra Se llenó la vida de nuevo Sí, yo creo que cuando ha levantado El tío con las alas Se ha llevado la vida Está complicadito Enseñar Enojar a este señor Sí, está complicado Vamos a intentar Un par de veces más Y si no lo consigo Nos vamos al seven Me gusta mucho Cuando las peleas Son tan justas Huelo toda la barra Gracias a mí, sobre todo También no importa Que sea injusto La verdad, ¿eh? O sea, si yo gano Gano con todas Madre periña Qué hostias Es que me ha dejado Las costillas Detrás de la oreja Va hasta arriba De anabólicos El señor caballero Este Sí, sí, aquí todos Están muy fuertes Vamos a hacer Lo que no he dicho O sea, lo que he dicho Que iba a hacer Pero que no he hecho todavía Esto de aquí Esto de aquí ¿Te engancho a mí? No, de milagro El cabrón atraviesa las columnas No mola nada eso Porque yo normalmente uso el escenario Pero con este señor no se puede Porque se ve que es Zeus Tiene el poder De la transmutación De los materiales Y atraviesa todo lo que es No llegué No llegué No procede Me pillo Mierda Todos los buses Ay, mierda Pensé que me pillabas Enlentez en los movimientos Que alucinas Es increíble Menos ese Vale, vale Ese no Es que si Si lo tienes en cuenta Te los esquivas bien Pero si no Es una locura Ah, mira Ese no venía para mí Oye No le entra sangrado ¿Verdad? O no lo he visto Guau, guau, guau Quieto, quieto, quieto Que pilla todas Chaval No le he pillado No le he pillado ¿No? O si Joder Es que me pilla todas Como esquives mal Si le entres en rango Estás jodido Estás muerto Qué hijo de puta Sabía que me iba a matar Mira, mira, mira La poca vida que tenía Yuyu Que se ha curado él Qué cabrón, macho No, no Qué va, Yuyu Porque hay movidas Que te hace que Si por lo menos Te robara la vida Que recupera Pero es que recupera Toda la barra No, si Las combates Parecen que va bien Hasta que De repente no lo va Es así Porque es que Te pilla mal un combo No pasa nada Vamos a meternos Aquí Un poquito De protección De rayo Que nos tocó Esto es rayo, ¿verdad? O es fuego Es rayo Vale, a ver si con esto Podemos aliviar un poquito El daño que nos hace Con el rayo Esto es una cosa Que yo no he hecho antes Ay, mierda Me he comorido lo mismo otra vez Sí, de tal ¿No lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? El tercero Es que cuando Los retrasos Tío, los retrasos Es que no los llevo nada bien Y mira que tengo el mío propio Pues nada Ni con esa Sí, ahí le ha entrado Un sangrado Está claro Mira los sustos Que me está dando Y con la movida Esta del Uy Que me coge Cuidado Pues se Hostia, no me lo esperaba Tío Está todo en bicha Mira, mira, mira Me tiene cogido el agro Completamente Y la lágrima Le está poniendo tibísimo Y mientras el pavo Se está comiendo unas hostias De toda la barra Vivo esquivando Dale, dale Que yo me he quedado aquí Curándome Que aprovecho el momento Casi Me da todo miedo Buah, da igual Es que No, no es un jugador Él sabe perfectamente A qué botón le has dado Para liártela Sí, sí Vaya hostia No perdona Daros cuenta Que me estoy curando Le tiene cogido El agro Yo creo La lágrima Le está pegando Unas hostias Que estoy flipando Y aún así Me he empezado a curar Y el tío Para por mí La verdad es que Yo muchas veces No le veo bien A quien está realmente Haciéndole el target Que parece que está Yendo a por la lágrima Pero luego Seguramente no Ahora Esquivar, esquivar Esquivar Es que le está pegando A la columna A la lágrima Tío Puta loca ¿Qué haces? Que no eres un saulín Deja de pegarle A las piedras Vámonos Ahí Es que la he notado Yo O sea Me está doliendo Por aquí Menos mal que tengo Se ha vuelto a curar Se ha vuelto a curar El hijo de puta Se ha vuelto a curar Es que no te cansas De curarte En serio ¿Cuánto va a durar La pelea? Estoy súper harto De ti Espérate Así Que termine bien Sudo más que entrenando No me jodas Se murió Vámonos Bien El medallón guapo De la No como tú Y nos ha tocado Bueno No buscamos nosotros Este medallón Pero está muy bien Es el medallón más tocho De magia y tal Que está bien Para magos Está de puta madre Pero bueno Lo venderemos ¡Sangre! Sí Y ahora gente Iros preparando Que voy a abrir el servidor Y nos vamos a All seven days to die Vale Ahora me da miedo salir Tío Pero ¿He recuperado todo? No No he recuperado nada Bueno De todos modos No pasa nada Porque Aunque nos hemos encontrado La ruina de Raúl Menos mal que no leíste Lo que puse arriba Vamos a ir aquí Por ejemplo Y ya mañana Le daremos caña Por la mañana A lo mejor Si puedo Que yo creo que sí Un poquito al Al DLC Bien gente Pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a A darle cañita Al Uy no Salir al escritorio No salir del juego Así Perfecto Bueno gente Nos despedimos Si habéis llegado hasta aquí Os agradezco un montón Que me dejéis un like Suscribiros Compartirlo Y nos vemos en el siguiente Un abracito Chao Chau 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 Gracias por ver el video.